¿Cómo acceder a la publicación digital de panorama actual del medicamento? Para acceder a la publicación digital de panorama actual del medicamento, lo primero que tendremos que hacer es acceder a la web de farmacéuticos.com. Una vez estemos en la página principal, podemos acceder de varias formas. La primera es yendo a las publicaciones en la parte inferior de la página principal, donde tendremos la revista PAM. O en el menú principal, podremos acceder directamente en farmacéuticos, publicaciones, PAM. Ahora ya estaremos en la revista digital. Encontraremos multitud de artículos digitales en los que podremos ir accediendo separados por diferentes secciones. Algunos de los artículos serán gratuitos como este, donde podremos acceder a todo el contenido. Y en otros casos, encontraremos contenido exclusivo para suscriptores. Lo sabremos porque encontraremos este módulo donde nos pedirá iniciar sesión para comprobar que estamos suscritos a la publicación. Le daremos a acceder. Y tendremos que introducir nuestro DNI o CIF y la contraseña. Y le daremos a iniciar sesión. Una vez hayamos iniciado sesión, ya podremos acceder a todo el documento. También tendremos la opción de descargar el artículo en formato PDF o leerlo de manera digital. En el caso de que no tengamos la suscripción activa, siempre podemos suscribirnos en la parte superior de la página donde pone Suscríbete a PAM. Además de estas secciones, podremos consultar el histórico de números de PAM. Para ello, también tendremos la sección de Histórico. En esta página encontraremos todos los últimos números que tenemos de la revista PAM. Pudiendo ir a artículos uno a uno, pudiendo descargar la versión digital o incluso ver una edición impresa. Aquí podremos ir página a página leyéndolo en formato digital. Por último, podrás acceder a otras secciones de la revista PAM en el menú superior derecho. Y podrás ponerte en contacto con nosotros en la parte inferior en el buzón de sugerencias. ¡Disfruta de tu lectura!